Hola, mi nombre es Dayana Caicedo, hago parte de la selección Tolima-Olivol, que en este momento arrancamos para el municipio de Viterbo, Caldas. Bueno Dayana, ¿cómo fue este proceso? Ustedes como deportistas, ¿qué conocieron de la situación que se generó para poder tener el apoyo y poder viajar a Viterbo? Pues al principio la verdad fue algo disgustante porque llevamos un año trabajando obviamente para este campeonato y saber que no íbamos a tener el apoyo y nos tocaba poner dinero tan encima de la competencia, pues era un poco complicado. Recurrimos a bastantes empresas o cosas para tener el dinero, pero no fue posible hasta que gracias a la ayuda de Indeportes, que al último se dio que nos ayudaron con todos los viáticos, podemos ahora viajar. Sabemos que no fue culpa ni de ellos ni de nosotros, sino un mal proceso administrativo que se llevó a cabo. En ese sentido, ¿tienen ustedes la confianza de que el instituto está dispuesto siempre a apoyarlos, de que les tiene entrenador contratado por todo el año, a ustedes les está brindando las garantías, porque el dinero está para apoyarlos? Sí, claro que sí. Desde el principio de año nos hicieron el favor de colocar a nuestro entrenador para la mejor preparación, además de eso algunos asistentes que ayudan a su entrenador. Entonces creo que Indeportes ha ayudado también en ese sentido y ahora más que nunca con el viaje creo que ha sido un gran aporte.